La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Digno! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios Supremo eres Soberano en gloria Eres incomparable En tu hermosura Eres incomparable En tu majestad Dios Supremo eres Soberano en gloria Soberano en gloria Eres incomparable En tu hermosura Eres incomparable En tu majestad No hay otro Dios No hay otro Dios Como Jehová No hay otro Dios Como el Señor No hay en los cielos No hay en la tierra No hay en el mar Dios como Él Dios como Él Mi alma te alaba Jesús Mi alma te alaba Jesús Dios Supremo Dios Supremo eres Soberano en gloria Eres incomparable En tu hermosura Eres incomparable En tu hermosura En tu majestad Dios Supremo eres Soberano en gloria Soberano en gloria Eres incomparable En tu hermosura Eres incomparable En tu hermosura Eres incomparable En tu majestad No hay otro Dios Como Jehová No hay otro Dios Como el Señor No hay en los cielos No hay en la tierra No hay en el mar No hay en el mar No hay otro Dios Como Jehová No hay otro Dios Como el Señor No hay en los cielos No hay en la tierra No hay en el mar No hay en el mar Dios como el Dios como el Si usted lo conoce Alámenle Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Saber que me amas Saber que me amas Me inspira a cantarte En tus satrios me gozo Se me eleita mi ser En tus brazos En tus brazos Ya no puedo temer En tus brazos Y oirá la voz De mi corazón Para ti Jesús Dando gracias Por lo que Has hecho en mí Hoy mi canto Hoy mi canto llenará Los cielos De amor Y gratitud Adorarte es mi deseo Y entregarte Mi corazón La belleza del firmamento Hoy muestra tu poder Eres tú mi fundamento Y Dios y salvación Ahora y siempre Al estar en tu casa Necesito adorarte El saber que me amas Me inspira a cantarte En tus satrios Me gozo Se deleita mi ser En tus brazos Reposo Ya no puedo temer De mañana se oirá La voz De mi corazón Para ti Jesús Dando gracias Por lo que Has hecho en mí Hoy mi canto Hoy mi canto llenará Los cielos De amor Y gratitud Adorarte es mi deseo Y entregarte En mi corazón La belleza del firmamento Hoy muestra tu poder Eres tú mi fundamento Eres tú mi fundamento Mi Dios y salvación Ahora y siempre Gracias Gracias mi Dios Por revelarte A nuestras vidas Oh, te adoramos Hoy mi canto llenará Los cielos De amor Y gratitud Y gratitud Adorarte es mi deseo Y entregarte mi corazón La belleza del firmamento Hoy muestra tu poder Eres tú mi fundamento Mi Dios y salvación Ahora y siempre Amén Ahora y siempre Él es y será mi Dios Porque tengo la dicha de conocerlo No hay Dios como nuestro Dios Él hace maravillas Él levanta del polvo cuando alaban su nombre Él restaura, Él da vida Él cambia nuestro lamento y gozo Ese es nuestro Dios cuando alaban su nombre Ese es nuestro príncipe de paz El Señor llegó a mi vida cuando tenía ocho años Era un niño Con muchas necesidades Él sabía Conocía Mi vida Y yo alabo al Señor porque Él llegó a la edad de ocho años a mi corazón Oh, le alabo y le bendigo Él es mi Dios Y algo sucedió Yo alabo a Dios por mis abuelitos Porque ellos siempre me llevaron a la iglesia Y en ese Había ido con mi abuelito a un lugar sencillo A un lugar llamado Tarpeya Llegábamos al puerto de la libertad Y ahí tomábamos un bus que nos llevaba rumbo a Tanamique Pero antes de llegar a ese lugar Uno se bajaba y caminaba casi una hora En una montaña Aquí hay alguien que conoce ese lugar Creo que nació ahí Aleluya También ahí hay alguien ¿Sabe de dónde estoy hablando? Eso queda en el puerto de la libertad En el departamento de la libertad Ahí el Señor tocó mi corazón Eran como las nueve de la noche El predicador hizo el llamado Y yo solo levanté mi mano Y algo sucedió Que cuando doblé mis rodillas Comencé a llorar Fue algo inexplicable No lo puedo explicar Lo único que hice es que sentí algo especial Y como niño Marcó mi corazón Marcó mi corazón Marcó mi mente Y nunca olvido esa noche Y nunca olvido esa noche En ese lugar sencillo Donde no había luz eléctrica Donde el piso era de tierra Las paredes eran de tierra Era una lámpara Coleman Las bancas eran sencillas El lugar era sencillo Pero ahí estaba la gloria de Dios Ahí estaba su Espíritu Santo Que tocó mi vida Y fui sellado Propiedad del Señor Crecí Y a la edad de 15 años Tomé la decisión de bautizarme Le he servido al Señor toda mi vida No hay cosa más maravillosa Que servirle al Señor Queridos hermanos La vida en Cristo es maravillosa No sé de cigarros No sé de cervezas No sé de licores No sé de marihuana No sé de drogas No sé de baile Pero sí sé del poder de Dios Sí sé de su gracia Sí sé de su amor Sí sé de su misericordia Sí sé de su amor De su perdón Y de su paz Lo conozco Y Él ha sido bueno conmigo Me dio una esposa linda Me ha dado tres hermosos hijos Y juntos Y juntos le servimos al Señor Y juntos estamos esperando ese día glorioso Cuando da gloria a Dios Cuando se acuerdan ese día en que Jesús llegó a su corazón Cada uno de nosotros somos un milagro del Señor Somos un testimonio vivo de su poder y de su grandeza Recordemos ese día cuando Jesús llegó a nuestra vida Recibe la gloria mi Dios Lloró José Al ver a sus hermanos Se conmovieron sus entrañas Lloró José Lloró David con Jonatán Lloró Amón con Jesús Lloró Ana Al venir un hijo a Dios Al venir un hijo a Dios Lloró 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 Pedro al negar a su maestro Lloró Lloró María Magdalena A los pies de Jesús Lloró por la sano Jesús Lloró por Jerusalén Ahora llora por ti Ahora llora por ti Jesús Quiero contarles que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Quiero contarles que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Por Jesús Por Jesús Jesús Tiene fuerte ese aplauso Él es digno Él es digno Él es digno De recibir la gloria En la mano La lluvia que viene del cielo, de la presencia de Dios, es un poder de la gloria que viene a todos, Él llenará sus cielos, anunciando está, espruntos, se oye el sol dar, la lluvia de Dios viene ya. A todos Jesús llenará, llena hoy Señor, llena hoy este lugar, hoy tu pueblo se levantará, hoy tus siervos de victoria tendrán, el cansador de fuerzas tendrá, el enfermo sanado será, al seriento el Señor saciará, al cautivo Jesús salvará, la lluvia de Dios viene ya. Cristo dijo, me lo recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, Espíritu Santo, me seréis vestidos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todos los ángeles. Llena hoy Señor, llena hoy este lugar, hoy tu pueblo se levantará, hoy tus siervos victoria tendrá, el cansado fuerzas tendrá, el enfermo sanado será. llena hoy Señor counselado será. Al sediento el Señor saciará, al cautivo Jesús salvará. Se oye la lluvia de Dios. Sí, proclama su gloria, proclama su majestad, siga aplaudiendo, no pares, siga aplaudiendo, cuando tú lo alabas, la gloria de Dios te sienta. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo, proclama su gloria, proclama su majestad, oh gloria, oh gloria, oh gloria, tu presencia, tu presencia, tu nombre, tu nombre, Jesucristo, rey de reyes, Señor de señores. Sigue aplaudiendo a ese rey de reyes, Señor de señores. Digno es, digno es, Señor, recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Digno es, digno es, digno es, digno es, Señor. Señor, recibe gloria, oh gloria y honra, gloria, honra y poder. Porque tú has creado todas las cosas, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Levanta tus manos y adora, hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltar tu nombre, hemos venido a contemplar tu gloria. Digno es, digno es, digno es, digno es, Señor. Recibe gloria, oh gloria y honra, gloria, honra y poder. Digno es, 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 Porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Haga tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Haga tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, gloria, honra y poder, 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 poder. Haga tu gloria, gloria y honra y poder, poder. ¡Gracias por ver el video!